Hola que tal chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios Hoy vamos a hablar sobre la fórmula para acelerar tus ventas, la fórmula de la aceleración de las ventas es el libro designado para hoy ¿A quién le gustaría acelerar sus ventas rápidamente? Déjamelo aquí debajo en los comentarios si tú quieres aprender cómo acelerar tus ventas y cuéntanos qué es lo que vendes, cuál es tu negocio, cuál es tu manera de generar ingresos ¿Quién quiere aprender a generar ventas con una fórmula? ¿Me entiendes? Esa es la gran ventaja de la noche de hoy Fórmula quiere decir que vamos a utilizar números, vamos a usar estadística, vamos a usar ciencia Normalmente escuchamos a los expertos en ventas y nos dicen, tú tienes que tratar mejor a la gente tú tienes que ser más insistente, tú tienes que ser, no sé, y te dicen un montón de cosas cualitativas al respecto de cómo incrementar tus ventas ¿Pero a quién le gustaría incrementar sus ventas de una manera cuantitativa? ¿A quién le gustaría incrementar sus ventas de una manera cuantitativa? ¿Qué quiere decir? Que si tú hoy en día estás vendiendo 2, tú sepas que utilizando la fórmula que te voy a decir ahora tú vendes 4, o si tú estás vendiendo 4, utilizando la fórmula tú sepas que vas a vender 8, o 10, o 12 ¿Te gustaría? ¿Sí o no? Déjamelo aquí debajo en los comentarios, es un tema fascinante el de esta noche ¿Cómo aumentar tus ventas, señoras y señores? Y funciona para cualquier cosa, señores, si tú estás en redes de mercadeo Por ejemplo, Cristian dice, estoy en redes de mercadeo, te va a funcionar Si tú estás vendiendo coaching, te va a funcionar Todo lo puedes duplicar y multiplicar Si tú estás buscando crecer un negocio y tener más ventas como tal, te va a funcionar Si tú estás buscando hasta tener más chicas que te persigan, te va a funcionar también la fórmula que te voy a compartir en esta noche, señoras y señores Vamos a enviar saludos, mientras se va conectando la gente, les pido que compartan por favor la transmisión para que lleguemos a más personas Compartan aquí la transmisión para que lleguemos a más personas Y eso último me interesó, dice el inicio ¿Qué tal? Vamos a utilizar la fórmula para lo que queramos, señores Vamos a ver rápidamente Cristian, saludos César, ¿cómo estás? Carlitos Verónica, un abrazo Salida desde Guanajuato, dice César Rigo, saludos Stephanie, Barahona, un abrazo Cristian, ¿cómo estás? Oscar Avelino, dice llévame a México A mí sí, dice Verónica Matías, aumentar las ventas Gonzalo, saludos Vinicio, Tomás, Edgar Lo que piensas, atrae, dice Matías Si vendo flores puedes aumentarlo, por supuesto Tienes mi atención, dice Vinicio ¿Cuál es la fórmula? Ya compartí, ya compartí, excelente ¿Dónde grabas? Aquí en esta pared que está Vamos a cambiar el set próximamente Vamos a poner algo aquí más atractivo Más llamativo para todos ustedes Yo estoy desarrollando el negocio de ventas Con Clickbank Bueno, en realidad estoy empezando, dice Gonzalo Felicitaciones, señores De hecho, vamos a estar en México El 14, 14 de octubre Ya en 14 días aproximadamente Vamos a estar en la Ciudad de México Compartiendo los conocimientos De cómo ganar dinero desde 12 maneras diferentes Pero hoy, hablemos de la fórmula Para acelerar las ventas Muy sencillo Muy sencillo, muy sencillo Te voy a hablar de varios elementos Cuatro elementos principalmente en esta noche Cuatro elementos El primero de ellos Si tú quieres vender más Puedes cambiar tu marketing Si tú quieres vender más Puedes cambiar tu marketing Es decir, la manera en que te acercas a los prospectos Esa es la mejor, de hecho Cambia tu marketing Y la gente que esté llegando Poca o mucha Va a comprar más Normalmente Utilizamos un marketing agresivo Un marketing directo Cuando podríamos utilizar un marketing de atracción Hoy en día ese es el que funciona Señores Señoras Chicos Chicas Ese es el marketing que mejor funciona hoy en día El marketing de atracción Lo cual significa Yo no persigo clientes Los clientes me persiguen a mí Yo no persigo clientes Los clientes me persiguen a mí Es una mentalidad Sí Pero no solo es una mentalidad También es un cambio en la forma que presentas tu marketing Y para Vinicio que dice Estoy interesado para conseguir más chicas con esta técnica Es exactamente lo mismo Utilizas la atracción Yo no persigo personas Las personas me persiguen a mí Es una mentalidad Sí Pero también es una forma de presentar tu producto Tu servicio Tu oferta Tu marketing Entonces el primer paso de esta pequeña fórmula para acelerar tus ventas Es cambiar el marketing De marketing agresivo A marketing de atracción ¿Cómo funciona el marketing de atracción? Anótalo Generando interacción Generando interacción Normalmente Normalmente En la manera tradicional De vender Lo que tú hacías Era llegar a ¿Qué te puedo decir? Llegabas tú a una persona Mediante una publicidad En donde tú eras quien le decía Al cliente ¿Quiere este producto? Entonces le ofrezco este producto El marketing de atracción funciona al revés Tú dices ¿Quién quiere este producto? Es diferente El marketing tradicional es presentarle a todo el mundo el producto Y decir Esto es lo que tengo Escuchen El problema es que muchos no quieren escuchar No están dispuestos No les interesa Las vallas publicitarias Por ejemplo Tú puedes poner ahí Un talcos para bebé Pero hay 90% De las personas en el mundo A los que no les interesan Los talcos para bebés Entonces tú estás haciendo Marketing tradicional Y por lo tanto No consigues tantos resultados Por otro lado El marketing de atracción significa ¿Quién quiere este producto? Y de las personas que levantan la mano Y dicen Yo quiero este producto A las personas que levantan la mano Y dicen Yo quiero este producto A esas personas Se les hace marketing Fíjate que diferencia Y es una manera en la que debes empezar A actuar Si quieres aumentar tus ventas Esa es una manera en que debes empezar a actuar Tú atraes a los prospectos Y generas interacción Tú lo has visto En mis redes Muchas personas no necesitan siquiera Tomar cursos de ventas Ni nada por el estilo Sino nada más Ver lo que nosotros hacemos Siempre decimos ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Obtener este beneficio? ¿Quién quiere? Obtener este producto ¿Quién quiere? Obtener ese servicio Y las personas que nos preguntan A esas les vendemos Vas a ser muchísimo más efectivo Si mejoras tu marketing Ese es el primero de los pasos De la fórmula de las ventas Mejorar tu marketing Aníbal dice Invertí un negocio de mercaderías Me interesa verte A ver en qué me puedes apoyar Aníbal Pues bueno Si vas a estar Si estás en la Ciudad de México Puedes llegar al evento Al evento presencial Que vamos a tener En la Ciudad de México Visita el Club de la Mente En la descripción de este video Puedes encontrar el enlace Para visitar la página En el clubdelamente.com Y ahí puedes asistir al evento Incluso pueden cenar conmigo Si así lo deciden Y ahí van a poder platicar Al respecto de negocios Presentarme ideas de negocios Presentarme dudas Al respecto de sus negocios Y cómo los podemos ayudar A que vendan más A que aumenten sus ventas Pero entonces imagínate El primer paso Como ya te lo decía Es mejorar tu marketing ¿Quién quiere saber Los demás pasos Para aumentar sus ventas? ¿Quién quiere saber Los demás pasos Para aumentar tus ventas? Déjamelo aquí en los comentarios Yo quiero saber Y comparte Si quieres un libro gratis Comparte Si quieres un libro gratis Entonces el segundo paso Para aumentar las ventas Es bien sencillo Y es el siguiente Una vez que mejoraste Tu marketing Ahora mejora La cantidad De personas Que ven tu oferta La cantidad De personas Que ven tu oferta ¿Cómo aumentas La cantidad De personas Que ven tu oferta? Te lo voy a decir Con una sola palabra Que muchos Te tienen miedo A esa palabra Evitan esa palabra Y por lo tanto No venden más Publicidad Publicidad Es el gran secreto De hecho Si tú quieres aumentar Tus ventas La fórmula Claro Si mejoras tu marketing Mejoras Si mejoras los otros Dos puntos Mejoras Pero si solo aumentas La publicidad Solo Con eso Tú vas a aumentar Tus ventas ya De inmediato De inmediato Hay personas que dicen No, no Porque más gente No significa más ventas Tienes razón Pero más gente Bien atendida Significa más ventas Si o si Si o si Si tú tienes 10 personas Que ven tu página web Que asisten a tu evento Que asisten a tu negocio No puedes hacer 20 ventas Solo tienes 10 personas Si Pero si tú Tienes Un millón de personas Que asisten a tu página web A tu evento A tu lugar de trabajo A tu local físico Vas a hacer más ventas Obviamente Entonces el segundo paso En la fórmula Es aumentar La cantidad de personas A las que llegas Existe la viralidad Existen los videos Existen las transmisiones Existe Instagram Existe Whatsapp Todo esto Mezclado Te puede hacer aumentar Tus ventas Usar las redes Aprovechar la viralidad Aprovechar que compartan Sin embargo Lo que más Te va a hacer crecer rápido Se llama Publicidad Señores Les voy a revelar Un secreto personal De mi negocio Yo me tardé Que sea 6 o 7 años En mi negocio 6 o 7 O quizás 9 años Llevo haciendo 9 años Negocios en internet Y me tardé 9 años En entender este concepto Si porque Publicidad más fuerte Hasta recientemente Lo estoy haciendo Entonces imagínate 9 años En darme cuenta Que la publicidad Es lo que te hace vender más Te hace ganar más dinero Te hace hacerte más popular Te hace ponerte En frente de más gente En que deberías utilizar tu dinero Te lo digo Con todo el cariño Con todo el amor del mundo Con todos los abrazos Que quieras En ir a beber No En ir a beber alcohol No En ir a comer A restaurantes No En ir al cine No En comprar ropa de marca No En irte de viaje En primera clase O en segunda O en tercera O en cuarta No En pagar hoteles De cinco estrellas La suite No Yo no sé Señores Si Todas estas cosas Las deseamos Claro que las deseamos Pero si sigues Si tú sigues Con la misma cantidad De prospectos Con la misma cantidad De ventas Entonces siempre Vas a tener El mismo ingreso Y por lo tanto Tu vida Va a permanecer En el mismo lugar Siempre Se llama Estrato Socioeconómico Vas a estar En el mismo Si Vas a ser Clase media Para siempre Nunca vas a ganar Más dinero Porque no crece Tu negocio En que deberías Utilizar tu dinero En una palabra Mágica La palabra Mágica De esta noche Que se llama Publicidad Publicidad Te genera más gente Más gente bien atendida Te genera ventas Más gente bien atendida Te genera ventas Si Anótalo Si lo implementas Tú vas a triplicar Tus ventas Mañana O cuadruplicarlo O depende Del monto De publicidad Que inviertas A que me refiero Con el monto Digamos que hoy en día Tú estás consiguiendo 10 personas al día A quienes ofrecerles Tu negocio 10 personas al día A quienes ofrecerles Tu negocio Si mañana Tú empiezas A conseguir 20 personas al día A quienes ofrecerles Tu negocio Duplicaste tu negocio Punto Espero que estés Prestando atención Que estés tomando notas Como dice Gonzalo Porque seguro Hay gente Que va a decir Ah esas son tonterías Me voy a ir ahorita A comer mejor Si Me voy a ir a comer A un restaurante Donde me van a estar 400 dólares En la cena Restaurante Del mediano lujo Si Me voy a llevar A mi esposa Y vamos a ir a comer 400 dólares En la cena Pues te cuento algo Quizás con 400 dólares Tu negocio Pudo haber crecido 20% 5% 2% Depende del tamaño De tu negocio Yo me di cuenta Señores Que yo invirtiendo 3000 dólares Al mes En publicidad 3000 dólares Al mes En publicidad Mi negocio Se iba a duplicar En un año O O se iba a multiplicar Por 10 En un año Por 100 Por 10 Probablemente ¿Quieres que tu negocio Se multiplique por 10? Aprende A donde debes Colocar tus recursos Donde debes Colocar tu esfuerzo Donde debes Colocar tu tiempo Donde debes Colocar tu dinero Señores La mayor lección De la noche Ojalá Tomes nota Ojalá Lo implementes Te lo digo Cambiar tu marketing El problema Es que es una cosa ¿Cuál es la palabra? Cambiar tu marketing Es un tema Eterio Tú puedes Hoy en día Estarlo ofreciendo Un producto De una manera Y lo cambias A otra Y tú dices Este va a funcionar Mejor Pero no tienes Ideas Y va a funcionar Mejor Los otros dos puntos Que te voy a compartir Ahora También son Eterios El único punto Medible Es este La cantidad De personas Que están viendo Tu oferta Tema muy interesante Tema no interesante Yo no sé Ojalá lo implementes Porque vas a ganar Más dinero Ahora hablemos Del tercer punto Para aumentar Tus ventas Buenas noches Dice Adriana ¿Cómo estás? Aníbal Saludos ¿A quién le está gustando La información? ¿A quién le parece Que puede aumentar Sus ventas Con lo que le estoy diciendo? O si no te parece Que puedes aumentar Tus ventas Dime no Esas son tonterías Mejor me voy a comer ¿Sí? ¿Te parece que puedes Aumentar tus ventas Con esto o no? Paso uno Cambiar tu marketing Paso dos Aumentar la cantidad De personas Que ven tu producto Deja comentarios Y comparte la transmisión Si te gusta la transmisión Si te gusta Compártelo Si no No compartes Saludos Anita Desde Perú Un abrazo Entonces El tercer paso Para aumentar Las ventas Es Anota Anota Después de llevar Más gente Aumentar Tu conversión Aumentar Tu conversión ¿A qué se refiere? Tú puedes pagar Mil dólares Al mes de publicidad Pero si no atiendes A ninguno de los prospectos No haces ventas Tú te puedes Quemar Tirar Mil dólares En un mes En publicidad Sin hacer un centavo En ventas ¿Por qué? Porque no los atendiste O porque no los atendiste bien Entonces Calcula tu nivel De conversión ¿Cuál es tu nivel De conversión Hoy en día? De cada cien personas Que llegan a tu local A tu página web Etcétera A mí me interesa Y creo que se aumentarán Las ventas Estoy en el reto Noventa Dice Gonzalo Un abrazo Felicitaciones Y gracias Por confiar En nosotros Entonces fíjate Salud Desde Bogotá Gracias por tu información Tomando nota Gracias a ti Manuel Entonces Imagínate Si tú Hoy en día Llegan cien Y le vendes A tres Si encuentras Una manera De vender Que cuando Lleguen cien Le vendas a seis Duplicaste tus ventas Y sin gastar Más dinero Sin gastar Más dinero Si tú Consigues una manera De que lleguen Cien a tu página Y Vendas Nueve Triplicaste tus ventas Sin gastar Un centavo extra Sin esforzarte Más Wow ¿Te parece Información importante O no te parece Información importante Te estoy hablando De triplicar Tus ventas Sin gastar Más dinero Sin gastar Más tiempo Y sin esforzarte Más Wow Wow ¿Por qué Sin gastar Más dinero? Porque son los mismos Prospectos Que ya están Llegando ¿Por qué Sin gastar Más tiempo? Porque ya los Estás atendiendo ¿Por qué Sin hacer Más esfuerzo? Porque es la misma Información Solo Es diferente Información La que tienes Que transmitir Punto Por ahí Está preguntando Alguien que Conozco Y aprecio Mucho Tono ¿Cómo estás? ¿Cómo eres Relevante Ante la sobrecarga Sensorial Y el espectro De frecuencias Tan amplio? Sobre todo Porque sugeriste Llegar solo A los interesados En tu producto Dice Tono Muy interesante Muy interesante ¿Qué te puedo decir? Sobrecarga Sensorial Y espectro De frecuencias Esa parte De espectro De frecuencias Me gustaría Que me la explicaras A qué te refieres Con respecto A la sobrecarga Sensorial Yo entiendo Tu pregunta En referencia A el mundo Está totalmente Distraído Y quizás También a eso Te refieras Con el espectro De frecuencias Tan alto Es decir Hay publicidad Como loco Por todos lados Y nadie presta Atención A nada En la vida Y justamente Tú mismo Estás dando La respuesta Tono Tienes que llegar Al prospecto Más interesado Con el mensaje Adecuado Y quizás Te sirva El último De los cuatro pasos De la fórmula Quizás te sirva Que es Seguimiento exhaustivo Seguimiento exhaustivo Verdaderamente Es el cuarto paso Me adelanté Un poquito Tono Cuarto paso Es hacer un seguimiento Exhaustivo Te lo voy a decir Cuando yo no hacía Seguimiento Seguimiento A mis prospectos Yo vendía X Ahora que hago Seguimiento Cuando hice Un tanto De seguimiento Yo vendía 5X Cinco veces más Haciendo un poquito De seguimiento Hoy en día Tengo bestias De las ventas Por teléfono Tengo bestias De las ventas Por teléfono Gente increíble Está súper comprometida En hacer seguimiento No en hostigar No en hostigar Y perseguir personas En hacer seguimiento En atender En escuchar A los prospectos Y entender Sus necesidades Para saber Que ofrecerles Cuando yo atendía A los clientes Te lo voy a decir Yo recibía A todos Y les decía Compra este Compra este Compra este Y ya No los atendía Con el nivel De cuidado Y detalle Y seguimiento Caring Caring Como dicen Que los atienden La gente Que entrenamos Para eso Están dedicados 100% A hacer Seguimiento Constante Porque la sobrecarga Sensorial Significa que es una locura La gente no entiende Lo que está pasando En el mundo Están manejando Y hablando por teléfono Están manejando Y platicando Con otros No tienen idea De lo que están Haciendo con su vida Pero cuando tú Le pones un guía Un tutor Un faro Al prospecto Lo que hace Es dice Wow Mundo Párese Porque yo le voy A prestar Atención A esta persona Que es Mi guía Mi tutor Mi coach Mi mentor Te voy a decir Algo súper cómico Tono Mucha gente Nos sigue aquí En el club de la mente Y me dice Wow Yo te admiro mucho Por X, Y, Z Blah, 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 blah Y me parece Súper increíble Que hace poco Me habló uno de mis clientes Y me dice Yo estoy muy agradecido Contigo Pero también Estoy más agradecido Con mi asesora Una persona Que tenemos en telemarketing Nuestra gente De telemarketing Es un seguimiento Tan exhaustivo Que el prospecto Está más agradecido Con el asesor comercial Que con el dueño Del producto Estaba agradecido Conmigo Pero estaba más Agradecido Con su coach Imagínate Que cosa Tan increíble Porque entonces El prospecto Dentro del amplio Espectro De frecuencias Es decir Los millones De mensajes Publicitarios Millones De ofertas Millones De productos Millones De ideas Que tienen En la mente Dicen Wow Voy a parar El mundo Porque aquí Abes Saludos De puerto Maldonado Quisiera saber Que tan efectivos Es el marketing BTL Y que clase De marketing BTL Y se lo recomendaría Tráfico en Facebook Amfitrionity BTL Muy interesante Y poder ver colores Y poder ver colores Ahí gigantes En las pancartas En la calle Pero el tráfico En internet En las redes En Facebook En Instagram En Youtube En Whatsapp En Google AdWords Es segmentado Es específico Y dan resultado Inmediato Tú puedes hacer Marketing De atracción Y no marketing De exposición En internet Tú puedes Atraer personas Interesadas En las bailas Publicitarias Gigantes Tú no tienes idea De quien está Viendo tu publicidad Y puedes darles Un seguimiento Más específico Porque sabes De donde vinieron Que intereses Tienen Puedes Verdaderamente Asesorar A un prospecto Y tratarlo Como oro puro Porque son oro puro Acuérdate que Cada persona Que ve nuestra publicidad A mí me costó dinero Por eso Odio Odio con el alma Cuando uno De nuestros De nuestro equipo Le deja dar Seguimiento Un prospecto Porque digo Esta persona Es la cosa Más importante Del mundo Para mi empresa Porque lo vamos A asesorar Porque le vamos A cambiar la vida Y porque me costó Dinero a mí Que alguien me conozca Que alguien nuevo Me conozca en el mundo A mí me cuesta dinero Me cuesta un dólar Me cuesta diez centavos Me cuesta cinco dólares Que alguien asista A una conferencia mía Me cuesta dinero A mí Por lo tanto Debo tratar A esta persona No solo Desde un punto de vista Ético Humano Con propósito Sino desde un punto de vista Financiero En mi empresa El prospecto El prospecto Es la cosa Más valiosa Que existe En mi negocio Porque me costó Dinero Y ahora lo tengo Que convertir En un cliente Mi trabajo Cuando consigo Un prospecto Es que ya nunca Sea prospecto Que se convierta En cliente Que pase de oruga A mariposa ¿Sí? Otra pregunta Por ahí Exacto Y muy bueno Mi brote Felicito Un abrazo Dono Gracias Merlin Buenas noches Leopoldo Vamos en camino A Bogotá En cuatro días Llegamos a Perú Dice Jessy Saludos Gonzalo Eso es verdad Yo también estoy agradecido Con Luis Mi asesor Que me apoya bastante En este proceso Ya ven Gracias Gonzalo Un abrazo Escuchando desde Perú Buena información Bueno señores Espero que les haya gustado La información Son cuatro pasos Para aumentar tus ventas Bien sencillos Bien sencillos ¿Quién se lo sabe? La persona que responda A los cuatro pasos Comparte la transmisión Primero Y segundo Responde a los cuatro pasos Y te doy uno de mis libros gratis Tengo cinco libros escritos hasta ahora Voy a escribir el sexto ¿Cuáles son estos cinco libros? Factor éxito El secreto del uno por ciento Para ser extraordinario Vivir con éxito Consejos Para tener una vida increíble El gallo borracho El mejor libro sobre publicidad Y propaganda jamás escrito Realmente Te enseño Cómo hacer propaganda Palabra a la que le tiene miedo Mucha gente Millonarios en internet Once historias de éxito Y De éxito Y cómo ganar dinero en internet Y millonario a los veinte Mi historia de cómo vendí un millón de dólares Antes de cumplir veinte años Mi sexto libro Se va a llamar Las nuevas doce fuentes De ingresos por internet Las nuevas doce fuentes Doce maneras distintas De ganar dinero Que es la misma conferencia Que voy a estar haciendo En la ciudad De México El catorce de octubre Y ya en catorce días Ciudad de México Nos vamos a poder conocer En persona Vas a poder preguntarme Vas a poder incluso cenar Conmigo Si tú así lo decides Y vas a poder Tener una hora De asesoría Personalizada Uno a uno Cara a cara Conmigo Si tú así lo deseas Por menos del precio Que cuesta una taza De café Puedes acceder A esta conferencia Pero bueno señores Y vamos a donar Una parte de las ganancias A las personas Damnificadas Por el terremoto De México Así que son Mil beneficios En uno solo Catorce de octubre El club de la mente Episodio cuatrocientos Bueno señores ¿Quién quiere un libro gratis? Comparte la transmisión Ahora mismo ¿Quién quiere un libro gratis? Déjame comentarios Si no quiere un libro gratis No regalamos el libro El día de hoy Ahí está Gonzalo Dejando comentarios Hacer marketing de atracción Publicidad Aumentar la conversión Y seguimiento exhaustivo Gonzalo Manda un mensaje privado Por dos razones ¿Tú eres VIP En el reto noventa o no? Quiero trabajar algo contigo Gonzalo Felicitaciones Tomaste nota Porque dijiste Las cosas específicas No te lo inventaste Felicitaciones Felicitaciones De verdad Gonzalo Tú estás en el reto noventa Y quiero ayudarte A que ganes dinero Porque eres una persona comprometida Porque eres una persona comprometida Aquí te lo estoy diciendo Enfrente de personas Que están viendo la transmisión No sé si eres VIP Si eres premium En el reto noventa Te pido que avances Lo más posible Porque Wow Wow Felicitaciones Voy a estar Voy a estar para apoyarte Comparte esta transmisión Escribe un mensaje privado Para mandarte tu libro Y Sigue avanzando Sigue avanzando Porque estoy dispuesto A hacer negocios contigo Si tú así Lo Decides Estás empezando El reto noventa Felicitaciones Gonzalo Voy a ver tu historia De éxito Muy Pronto ¿Quién está en México? ¿Y quién va a estar En el evento En la ciudad de México? Déjamelo aquí En los comentarios Comparte la transmisión, mi nombre es Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados increíbles Hacer una comunidad de súper logradores Un abrazo para todos, mi nombre es Gabriel Blanco, una vez más y nos vemos mañana